Noe, bienvenida, Noe. Bienvenida, Noe. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz año. Igualmente para vos. Me dijeron, está Noelia en la puerta, decíle que pache. Muy bien, Ruso, muy bien, Ruso. Qué grato tenerte por el Uruguay nuevamente y ni que hablar por el programa también. Gracias, un placer estar aquí. Dejaste tantos comentarios, ahora ha pasado todo. Claro que sí. Ahora ha pasado todo por su última presencia. Dejaste ahí un montón de gente entusiasmada y expectante de lo que haces. Muy sensibilizada también. Muchas gracias. Es un placer. Es un placer volver a Uruguay y empezar nuevamente con ustedes este 2024 y sobre todas las cosas que se permitan vivir la experiencia. ¿Ya viste algo de lo que puede llegar a pasar en el 2024? A nivel genérico estoy diciendo, ¿no? A nivel genérico. Sí, sí. Hay muchas cosas. Se vienen muchos cambios. Es un proceso por ahora todo incierto hasta mayo. A partir de mayo para todo lo que corresponde a Latinoamérica se viene mucha inestabilidad y van a tener que tener mucho control y austeridad todos los gobiernos. Bueno, ya hay algunos lugares, como por ejemplo Ecuador, que hay una situación realmente compleja y crítica, ¿no? Pero decís que eso va a... Eso va a empezar como a trepar si no se toman cartas en el asunto antes del cierre de mayo. Antes del cierre de mayo si no toman decisiones se puede venir... Ojalá nos estén escuchando. La catombe. Se puede venir muy complicado. Y en relación a eso, cada país va afectando también al otro, porque bueno, esto de convivir dentro de este continente genera eso. Bueno, lo que pasa en Ecuador es horrible. Ahora justo mataron al fiscal que estaba a cargo de... Hay un desmadre generalizado que a nivel mundial, si no se frena, vamos a tener un proceso a partir del 20-26 sumamente crítico. Ah, el 26. O sea, si no se frena ahora... Arrancaría ahora y explota en el 26. Sí, perdón. Igual que cuando ocurrió con el tema del COVID, dos años antes de eso yo les dije que iba a haber una guerra sin armas. Bueno, el COVID fue eso. Cuando comenzó lo del COVID les dije que esto no estaba resuelto y que si no ponían algún freno y la gente no se concientizaba y no se generaba un estudio avanzado, a partir de lo que era la mitad del 20-24 en adelante íbamos a tener otros dos virus que iban a ser sumamente peor. Y hace poco se anunció que están investigando sobre un virus en especial que podría ser mucho más mortal que el COVID. La realidad es que la humanidad viene transitando todos estos cambios. Si lo miramos desde afuera es como una depuración, aunque suene muy feo, la naturaleza va generando estos movimientos, movimientos sísmicos, las inundaciones que están desbordando sobre todo el norte argentino y también en algunas situaciones va generando en el otro país. Así que a tomar conciencia. Pero bueno, es el humano el que debe tomarla. ¿Sabes que tú sos medium, vidente, tarotista también? ¿Qué es a lo que la gente más recurre de vos? Porque a mí me decís conocer o proyectarte el futuro está interesante también. Está bueno saber qué es lo que se viene. Pero también está bueno comunicarte con los que ya no están. Yo soy medium, mi naturaleza es esa. Como vidente, la capacidad me permite poder acompañar la mediunidad. El tarot es una herramienta que utilizo, que estudio, que trabajo, pero que realmente hoy si me preguntas a mí, en las consultas por mediunidad, la gente lo que busca es mucho saber sobre sus seres queridos y también saber qué pasó realmente, qué pasa y qué va a pasar. Cuando el trabajo se hace, por ejemplo, con búsqueda de personas. Poder determinar qué estuvo pasando, dónde estuvo, por qué fue o cómo murió. Vengo de hacer ayer en la ciudad de Buenos Aires presentación en el Paseo de la Plaza y hubo casos donde estaban pidiendo búsqueda y otros, es más, el caso de Gaza. Yo estoy trabajando con la franja de Gaza desde que comenzó, buscando, dando información de quiénes son los próximos a informar que están vivos y quiénes están fallecidos. Es un trabajo constante y las familias llaman y sobre todo de esos bebés, porque creo que el ser humano va aceptando lo de la persona adulta, pero lo de las criaturas es lo que no terminás como de aceptar ni entender nunca. Y casualmente ayer se presentó una persona con la que mantengo el contacto y voy pasando al listado. ¿Qué plazo tiene, por ejemplo, las cartas? ¿Vos tirás las cartas? El tarot es una... No, 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 está bien. Vos lo le des, pero la pregunta va por otro lado. ¿Qué plazo tiene para que pueda llegar a pasar lo que vos estás leyendo? Porque mucha gente piensa, me tiré el tarot y al otro día me va a pasar lo que vos estás diciendo o se predispone a que le pase. Hay que tener mucha conciencia. Hay un plazo determinado, porque, por ejemplo, si no me traería las cartas todas las semanas para ver qué pasa. Hay un plazo de lo que vos me estás leyendo que está mal. ¿Vos me estás leyendo el plazo? Bueno, o en un año te puede pasar todo esto, o en dos años, o en una semana, o me tiro las cartas todas las semanas. Yo lo que les voy a explicar como tarotista es, el tarot es una herramienta que se debe utilizar de forma concreta, cuidada y no es algo para consultar todos los días. De hecho, mis pacientes no consultan todos los días porque no se los dejo. Mínimo son tres meses, seis, de acuerdo a la situación. Tiene que ser concreta la pregunta. En mi caso, mi evidencia es la que favorece y lo que doy es exactitud en tiempos. Vos me preguntas en cuánto tiempo tanto, yo te voy a marcar en cuánto tiempo tanto. Y de hecho ocurre. Ahora, como mi dedicación es mayor como médium, también surge esto de tengo a la persona en terapia intensiva y quiero saber cuánto queda o qué está pasando. Y ahí se trabaja. Entonces, mi exactitud va más allá de la herramienta, sino de mi capacidad. Buena energía. Noelia, venís ahora al Uruguay con la mediumnidad. ¿Es el mismo espectáculo que presentaste la otra vez que nos estuviste visitando? Yo digo que va cambiando porque a veces no son los mismos que van. Las almas van cambiando. Los mensajes también. El encuentro de mediumnidad que presento 19 y 20 en el Enjoy en Punta del Este es similar a lo que venimos haciendo en Montevideo, pero hay cositas nuevas, sobre todo para trabajar y para que la gente se empiece a llevar también esta parte de sanación que tiene la mediumnidad. Yo siempre digo que la mediumnidad te puede sanar. El conectar, el poder resolver, cerrar ciclos, el saber que aquel que creías que se fue enojado o con quién creíste que terminaste enojado porque no se saldaron algunas cuentas, no se pudo hablar, eso se puede cerrar en estos encuentros que estoy presentando. En este caso, 19 y 20 en el Enjoy de Punta del Este, pero vamos a venir todo el año si el universo lo permite. 9 de la noche, 19 y 20 de enero, allí en Enjoy de Punta del Este. Para la gente que vaya, que quiera ir, y les agrego que las entradas están en su ticket, las consiguen, pueden conseguir su lugar en su ticket. Para aquellos que quieran ir, vayan. Hay que ir bien dispuesto. Hay que ir con ganas. Claro, puede estar aquel que dice, a ver a mí si me... A probarte, a medirte, a medirte. Van un montón. Van un montón que te preguntan, no sé ni para qué vine, me invitaron. Y también son los que después se dan cuenta que en realidad no es que no vinieron por nada, sino que vinieron por muchas cosas. Esto ocurre siempre. Que no fue casualidad que terminaban ahí. Pero creo que es una forma de preservarse. El ser humano siempre intenta preservarse, cuidarse. Y no escapa esto. Todo lo contrario. ¿El escepticismo es una forma de preservarse? Sí, el escepticismo es, tengo miedo que me digan la verdad. Entonces yo no creo en nada. ¿Por qué no funciona, por ejemplo, vos capaz que ves algunas cosas, no estoy diciendo que no, pero, por ejemplo, lo que vos preemitás o ves en ti? Una vez te escuché en una nota que decía, bueno, yo sé, por ejemplo, a veces veo números, y le dije a tal persona, jugale a tal número. Y ganó. Fue y ganó. Entonces, claro, yo estaba pensando también, vos si querés, podrías ver, y digo, bueno, le juego al 5 de hora que sería la quiniela y sacaría. ¿Por qué no funciona contigo en este caso? Siempre que lo pregunté a otras personas que pasan lo mismo, se dice que el universo ya nos da la posibilidad de poder trabajar y beneficiar a otros con nuestra labor y que sería como poco equitativo. Así que yo lo tomo así. Lo tomás así. Sí, yo creo que es más la devolución que yo recibo de parte a quien le doy una cifra o a quien le digo cómo van a ser las cosas, que después es el boca en boca, la gente se anima y poder ayudar a un montón. Esa es la recompensa que yo recibo del universo. Sabés que yo estaba pensando un poco también, tu manera de trabajar, vos te propusiste algo que era reservado a un espacio íntimo, mano a mano, con una persona, lo hiciste masivo. Sí. Que mucha gente que nada tiene que ver, que ni conoce a alguien que suele escenario, sea testigo y hasta participe. Sí, pero se encuentran ahí, ¿eh? Bueno, ahí va, ahí va. Pero a vos, eso te genera además también un desgaste emocional, físico, diferente a si charlamos una mesa mano a mano nosotros, es exactamente lo mismo. Si yo cuido mi energía, protejo la apertura del portal y el cierre y mantengo equilibrado el campo energético mientras que trabajo, no tiene que pasar absolutamente nada. El portal y el cierre, el portal, ¿es personal? El portal que yo abro en cada encuentro es masivo. Es masivo. Es para preparar a los que vienen. O sea, yo no solamente abro mi portal, sino que estoy abriendo el portal que va a contener a todos los que asisten en la entrada, durante el encuentro y en el cierre. Y te pasa, porque hay mucha gente que está predispuesta, que va y sube y cuenta su historia. O sea, uno capaz que ahí es mucho más fácil para vos, porque está la energía, ¿no? Somos seres de energía. ¿No te ha pasado estar ahí en el escenario y ver a tal persona? Estoy ahí, estoy viendo a Marcelo y le empezás a decir las cosas. Lo que estás viendo, ¿te ha pasado? Sí, pasa, es constante. Es la forma en que trabajo durante todo el encuentro. ¿Y se los hizo igual? Porque capaz esa persona fue a acompañar y no... Yo se lo digo, primero le pido permiso, le aclaro que es lo que estamos trabajando. Ayer casualmente, para que sepan que es algo fresco, que pasa todos los días, una de las chicas la elijo, la hago subir y me dice, no, yo vine por mi mamá, le digo, ¿tu mamá dónde está? Está sentada. Le hago levantar a la mamá y en ese momento que hago levantar a la mamá, me doy vuelta y le digo, ese gestito que estás haciendo es igual al del abuelo y la contestación para mamá es esta, se la doy a la madre, me doy vuelta y le vuelvo a dar el mensaje a ella. Se alargo a llorar. Me dice, yo pensé que venía por ella. Después pasó que una mamá se levantó y me gritó, porque yo estaba en la otra punta del teatro, y me dice, yo necesito con mi hija conectar. Y las madres son las que movilizan todo, las que mueven cielo y tierra. Detrás de ellas se levantaron tres más. Esos son mensajes indirectos, pero había algo en común. La mamá que se levantó primero mencionó una fecha. Cuando me doy vuelta y la miro a la otra mamá, dice, es la misma fecha en que murió mi hija. Y cuando giro hacia ver la tercera, me dice, es el número de mi hijo. O sea, eso es mensaje indirecto. Las conexiones están dadas antes de lo que nosotros creemos que empezamos. Noelia, vos hablabas recién que se convierte en algo seguro, incluso para vos y tu energía, porque sabés cómo abrir el portal, cómo cuidar la energía mientras y cómo cerrarlo. Claro. Pero me imagino que esto lo habrá sido también aprendiendo con el tiempo. Sí, son muchos años. Al principio, cuando vos empezaste a descubrir estos dones y este talento en ti, ¿te pasó de repente impactarte o asustarte con alguna situación nueva para vos que en ese momento te superara, que ahora no porque ya manejás? Sí, de hecho no solamente impactarme. Yo después que cumplo los 15 años, por no manejar la energía como la tenía que manejar, para los médicos era una miplegia. Para mi médico, que ya me conocía y tenía todo mi historial, le explicó a mi madre que iban a hacer la parte médica y después yo tenía que seguir mi parte energética. A los 34, otra vez, cuando no quise como tener cautela en esto, aceptar, manejar la energía, saber trabajarlo con mi campo energético, tuve lo que creyeron que era un principio de ACV, después terminó en una pequeña trombosis. O sea, la materia se resiente si vos no tomás el cuidado. Y con respecto a los miedos, a los sustos, sí, porque las almas pueden ser muy sutiles y amorosas, también pueden ser muy agresivas y devastadoras. Entonces lo que uno tiene que aprender es... ¿Contigo? Sí, porque muchas veces el alma no es agresiva o mala por una cuestión de maldad, sino porque no sabe cómo hacerse entender y agrede. Es como una criatura cuando está con un berrinche y llama la atención. Y vos decís, pero si ya le di el caramelo, si ya está limpio, si tiene comida, si durmió, ¿por qué llora? Porque está llamando la atención. Porque necesitan comunicarse. Pero eso es lo que tiene que ver con aquello que escuchamos. Dejalo ir. Es que ahí está el error. Ahí va, pero viste que tenemos muchas frases hechas y que pretenden ser consuelo, pretenden ser un mensaje de ánimo para quien la está pasando mal. Y te dicen, soltá, dejalo ir, dejalo descansar en paz, no sé qué. Eso está mal. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es? Primero el error está en querer hacer que el otro haga el duelo según la mirada que yo tengo. Los duelos son personales. No hay manual de duelo. No hay manual, cada uno lleva su tiempo, cada uno lo reconoce como puede. Por otro lado, dejalo ir. ¿A dónde? Porque el cuerpo físico ya murió. El espíritu tiene que desprender por completo, tarda 36 a 48 horas para poder entender qué está pasando y luego comenzar su proceso álmico. Y en ese proceso álmico, muchas veces no quieren, porque yo estoy en contacto constante, no quieren que los dejen ir. ¿No quieren? Necesitan que los tengan más presente que nunca. Porque el alma reclama la misma tensión. Es lo mismo que vos te encuentres tirada en una cama con una enfermedad y que digan, no, dejala sola porque está mejor. Y quizás lo que necesites vos es que alguien esté al lado y que te diga, estoy acá. ¿Es parecido a lo que pasa en la película Coco? Es muy parecido. Que le dice... No se muere, que se olvida. Sí, claro, si no me olvidás, yo voy a seguir vivo todavía. Cuando yo lo olvidaba es que siga a otro plano y que ya estaba desaparecido. Es que en realidad tiene un poco que ver, pero también esto de las frases hechas que creemos que consuelan, muchas veces hacen doble daño. Energéticamente al alma, porque el alma se encuentra en una posición en la que no sabe cómo evolucionar. Y a quien está en este plano, porque muchas veces ese soltar abrupto, ese no reconocer que me está doliendo, termina teniendo una enfermedad. Hay mucha gente con enfermedades emocionales que terminan después convirtiéndose en físicas. Noelia, es bastante aterrador la frase que vos decís de las almas a veces no saben cómo evolucionar. Sí. Entonces, ¿quién les enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Y cómo se ayuda a un alma a que pueda evolucionar sin trancarse en ningún lado? Nosotros. Los vivos. Porque vos, él, él, yo, ya somos alma. Por eso. El alma llega al plano terrenal sobre el cuerpo físico y se transforma en espíritu porque el espíritu significa expirar, respirar. Es la que permite la existencia. Si vos respirás, vivís. El alma se transforma en espíritu para dar existencia a esta materia. Como ya fuimos, somos almas, solamente que ahora ocupando este plano físico, somos los únicos capaces de ayudar a evolucionar a ese espíritu que desprende para volver al inicio. ¿De qué manera ayudamos a nuestros seres queridos cuando les toca partir del plano físico? Primero, hablar. Segundo, expresarle que están conteniendo. Hablar antes de partir. Hablar. Si se les da la posibilidad en un proceso de enfermedad, hablar mucho acerca de la muerte. Claro. Contener. Porque de la misma manera que vos vas a hacer un duelo cuando se muere, lo está haciendo el enfermo. Antes de morir. Uno atraviesa una enfermedad. Primero la negas. No, no me puede estar pasando a mí. Después te enojas. Empezás a buscar un culpable a tu enfermedad. Hasta el médico. Después negocias. Bueno, si yo me hago el tratamiento, voy a estar mejor. Si yo hago esto, voy a estar mejor. Si yo dejo aquello, hago... Después entra la depresión. Porque te cansaste de todo ese proceso. Entonces, decaés. Hasta que aceptás. Aceptás la enfermedad, comienza la sanación. Que muchas veces aceptar la enfermedad y comenzar la sanación, la sanación no equivale a vida. También equivale a buena muerte. Claro. Entonces, acompañar, hablar. Murió, darse el tiempo del despedir al cuerpo. La gente. Muere alguien y ¿qué hace? Empieza los gritos, rompe todo, agarra el teléfono, llama a la ambulancia, llama acá. Y yo sé que ustedes me van a decir, ¿y qué vas a hacer? En ese momento no te vas a poner a pensar. Si somos conscientes de que murió, que no hay nada más para hacer, tomarnos el tiempo de hablarle a ese cuerpo. Porque si fue tu madre, fue la que te trajo a este mundo. Si fue tu padre, fue quien trajo a esta criatura y quien contuvo y que te crió. Si fue la abuela, fue parte de tu existencia. Si es un amigo, el novio, la pareja. Porque recordá que después de horas, ese cuerpo físico no lo volvés a tocar. No lo volvés a acariciar. En otras culturas. Y después de ahí, una vez que el cuerpo se va, porque, bueno, sucede. El cuerpo físico, cada uno hace su proceso según como crean. Y el espíritu tarda 36 a 48 horas de desprender energéticamente de ese cuerpo. Y a veces pasa de no dejar ninguna deuda. A veces vienen a buscar algo. Vienen a todo. Por ejemplo, ¿los velorios son buenos para vos? Yo considero que sí. ¿Para despedir? No solo para despedir, sino para que la persona que murió físicamente comprenda que ese cuerpo ya no le pertenece. Pero eso de 36 horas que demora. Antes los velorios eran más largos. Ahora se hace más cortos. Antes tardaban 36 horas. Era todo un día y medio día. Por lo que está diciendo vos. Pero esas 36 horas que vos decís que es lo que demora. ¿Fue una explicación que te dieron en una de estas comunicaciones? A mí me fueron educando otros espiritistas y medios. Exactamente. ¿Pero te lo han confirmado los que ya no están en este plano? Me lo han confirmado quienes no están en este plano. Y era algo que me pasaba de muy chica de observar los cuerpos y ver si respiraban o no. Y la gente me decía, no, no, no pasa por eso. Y como yo ya los veía, sabía que todavía estaban en un proceso de desprendimiento. Todavía estaban por ahí. Y lo otro que... Mirá lo que te voy a decir. Te ha pasado de decir, otra vez vos por acá, referido a... De almas que recurren. Sí, exactamente. Y eso, ¿te genera a vos algún vínculo, no digo afectivo, pero de punto de vista emocional, con esa alma, con esa historia? Hay momentos en que esos vínculos se generan, sí, al nivel emocional. Y yo puedo ir viendo cómo evolucionan las mamás. Hay un caso muy particular que es de aquí de Uruguay, que es la mamá de Santiago, que la nombro porque ella incluso me ha venido a buscar a la afuera de los canales. Cada tanto conecto con su familia, porque Santiago va dando información y va evolucionando. Y poder ver que esa madre, ese padre y esa hermana van comprendiendo qué pasó y van intentando armar su vida de nuevo, para mí es una tranquilidad. Ahora, por ejemplo, estoy detrás de un caso que es una criatura que está en terapia intensiva, que no termina de reconectar. Y el poder estar vinculada a él, a este chiquito que tiene casi nueve añitos, me permite no solo mantener ese vínculo, informar a la familia, incluso a los médicos, de lo que estaba mal, que hasta hace una semana atrás no podían determinar por qué no despertaba, hasta que les dije que yo lo que marcaba era una afección visual. Y así fue, hicieron el estudio y se detectó que después del daño que generó en su cerebro, un tiempo mal esperado, vamos a decir, dañó su vista. Entonces, él apenas abría los ojos, pero no podía tener contacto. Y toda esa información, que solamente voy a decir que es de, porque no puedo decir el nombre, me permitió a mí, no solo enlazar una relación con él, sino con su mamá, con su papá, con sus médicos, y poder ir acompañando. Ese espíritu necesita esa conexión constante. ¿Y con qué te descargas vos? Porque no debe ser fácil, vos estás con los espíritus, con la gente, te involucrás, porque me imagino más allá de todo, esa conexión entre el espíritu o la situación, o la persona que está aquí todavía, es una carga emocional tremenda. ¿Cómo te descargas vos? ¿Hay algunos secretos que por una cuestión de... No, no, te pregunto en una buena lo que me puedas contestarte. Yo porque me asombra también esa carga energética y mental de estar enfocada en 20.000 cosas y que te van apareciendo, además, porque no es que vos elegís un trabajo rutinario. Bueno, yo hoy voy a trabajar con esto, capaz que sí. Por un momento, ¿estás acá capaz de me decir algo a mí? No, de hecho, el otro día estaba muy tranquila en la playa tomando mate, porque a la mañana no tenía nada que hacer y me llamaron por la búsqueda de una criatura. Eso pasa siempre. Se trabaja mucho la meditación activa y pasiva. Activa, o sea, despierto, desprendiendo. Yo tengo desprendimiento astral muy fácil, entonces desprendo, vos me vas a ver tomando mate como si nada y yo no estoy ahí. Después, mucha relajación con respecto a la forma de dormir. Yo duermo mejor de día que de noche. Son horarios donde descansa más mi materia por completo. Y después hay todos unos rituales de respiración y de apertura y cierre de portal que se preservan porque pueden atacarse también. Y al común de la gente, yo siempre lo que le digo es mucha agua, conectarse mucho con la madre tierra, tener más control del día y la noche, realimentarse de la vitamina D. El sol no solamente nos broncea, sino que además hay toda una purificación de células, levanta el campo energético, estimula el sistema inmunológico, o sea, tus defensas se ponen más arriba, eso genera una vibración más alta, por ende, un rechazo de energía negativa. Negativa, claro. Noelia, para seguir educando entonces, últimamente cada vez los velorios se usan menos. Va cambiando las generaciones y van cambiando las costumbres. También se usa mucho cremar a los cuerpos de nuestros seres queridos. ¿Eso hace sentir a las almas distinto a la hora de despedirse? Más rápido, todo. ¿Y las afecta? Para despedir bien un alma, ¿cómo se debería proceder? Bajo mi creencia. Sí, bajo tu creencia. Primero, si pasan la casa, más tiempo en su casa. El fallecimiento. Porque el espíritu desprende y necesita recorrer su espacio. Bien. Después, darle el tiempo de preparación. En muchas culturas, hasta se los lava, se los limpia. Lamentablemente, en la cultura en la que vivimos nosotros, es todo tan rápido, tan rápido, que ni siquiera el respeto a ese cuerpo. La pandemia nos destrozó. Los respetos y la educación desaparecieron. Todo lo contrario a lo que tenía que suceder. No había ni veloria. Después, el silencio ayuda mucho. Porque el silencio no solo ayuda a encontrarse a quien está padeciendo el duelo de que alguien murió, sino que el alma, que recién está dando sus pasos en esa otra existencia, en esa otra forma de vida, tiene que encontrar la forma de comunicarse. Y el silencio, que es una energía muy hermosa, que conecta muchísimo, es la primera que utilizan. Por eso la gente te dice, yo estaba ahí, sentí como un aire, como si algo pasara, pero era todo tan silencioso. Bueno, el alma. Después, poder hacer esos velorios donde cada uno de los seres que fueron parte de esa existencia, con ese ser, puedan pasar y despedir la materia. El ver el cuerpo certifica no solo la muerte, sino que certifica esto de... Pero entonces sugerís, con el cajón abierto, como se dice... Como era antes. Ver, ver. Si lo pide la persona fallecida, por ejemplo... Eso es otra cosa. Yo te voy a decir, por ejemplo, tengo 30, igual estamos todos nebuliceros, no sabés, no puedo pasar, no es por edad, ¿no? Ojalá que dure bastante. Claro. Pero yo soy una persona que quiero que me cremen. Ahí está. Yo no quiero ser... Ya está, se terminó. ¿Qué pasa con eso? Para mí. Se respeta tu idea. Pero se respeta y ahí no es otro tipo de proceso porque lo estoy pidiendo yo. Yo creo que en vida me despido, ojalá que deje todo en orden, vamos arriba, la vida sigue, sean felices, cremame. Claro. Ya está, ya no estoy. Sí, pero el proceso del alma, ese es tu espíritu hoy diciéndolo. Pero para, y eso está bien. Y ahora cuando me creman, ¿el alma es el mismo? ¿Puedo estar ahí o ya? Vos seguís estando ahí y lo que se crema es la parte física. Es parte física. Pero hay otra parte, que es quien queda en este plano, cómo reconoce esa muerte. Hay gente que viene y me dice, no, yo no puedo todavía cremar los restos porque no me animo. El duelo no es el mismo. No, son dos duelos diferentes. Igual nunca es inmediata la cremación. Lo que pasa es que durante la pandemia, al menos en Argentina, fueron cosas extrañas. Estamos recibiendo mensajes, ¿no? Sí, me imagino. Por ejemplo, acá Virginia, que le mando un saludo, dice que por tema de trabajo no puede ir a Punta del Este. Quiere que te presente nuevamente a Montevideo. Sí, sí, prontito. En las redes se van a anunciar las nuevas presentaciones para febrero y cuándo vamos a volver a Montevideo. Bueno, ella necesitaba saber más de sus padres. Pero el concepto de ángel de la guarda, ¿cómo lo podemos? ¿Existe eso de que algo, un espíritu ángel? Para los católicos existe. No, digo, o si no, pero es una entidad así de estas características, o un espíritu, o un ser querido que nos está protegiendo para el que no es católico. Yo lo considero que es un ser superior, es un alma mucho más evolucionada. Que ya no tiene que reencarnar, que no tiene por qué ser un familiar. Ah, bien. ¿Y todos podemos llegar a ese nivel? Sí. ¿Sí? De acuerdo a tantas vidas pases y acomodes lo que tengas que acomodar en esta, tu evolución va a ser mayor. ¿Qué pasa? Esa es mi creencia. Voy a otro vuelo, capaz me lo puedo contestar porque nos pasa muy seguido. Cuando ves a una persona y la mirás, yo siempre digo que la mirada es fundamental. Sí. Vos podés cambiar el físico y todo, pero tu mirada es tu mirada. Sí, es así. Identificás a la persona. Y te pasa que ves a alguien y decís, yo a vos te conozco. Pero realmente lo sentís que conocés, no es que es el parecido. Que la conocés de verdad, pero en realidad nunca la viste en tu vida, en esta vida. No la viste en esta. Por eso, existe eso. Sí, existe. La recarnás. Existe también esto del... ¿El espíritu puede recarnar en otro cuerpo? Yo creo que sí. ¿Esa persona que se va puede volver al tiempo en otra historia, en otra vida? Bajo mi creencia, sí. Es igual que la persona que te dice, tuve un déjà vu. Para mí, el déjà vu es una... Bueno, es la forma en que se lo llama ahora esto de recordar algo en una situación, en un lugar, que tampoco hay cierta claridad si alguna vez estuviste. Pero esto ocurre y ocurre más seguido de lo que uno piensa. Y es la... En realidad, yo siempre digo que uno no viene a esta vida a vivir, sino que viene a recordar. A recordar. Hay cosas que vos te encontrás haciendo que a veces la gente te dice, ¿cómo te sale así? ¿Cómo sabes por dónde? ¿Cómo sabes cómo lo tenés que hacer? Y es tan innato, tan sensible que no tenés forma de explicarlo. Y la conexión con otra persona que está agonizando antes de morir, ¿se da? Voy a lo siguiente. Otro día con mi mamá recordamos una situación familiar. Hacía referencia a cuando murió mi abuela, el papá de ella. Que ella sintió que esa mañana no le tocaba ir a la sanatoria, pero que tenía que ir. Y llegó y estaba mi abuela, las dos hijas de él y falleció. ¿Cómo que lo sintió? La vino a buscar. Espíritu a espíritu, se comunicó e informó. En vida, en vida, en vida. Sí, pasa y mucho. Y espera, y como que espera en ese momento como para irse y despedirse. Hay gente que te dice, estaba durmiendo, soñé que mi papá venía a buscarme, me llamaron y falleció. El espíritu avisa. El espíritu es en vida, tenemos que entender eso. O sea, estamos en vida y somos espíritu igual. ¿No te pasa a veces que estás pensando en alguien y te llama? Sí, o aparece. Y no sé por qué, pero te llamé. No, ¿no sabés por qué? No. Es porque tu espíritu está reclamando. Somos energía. Tu accionar, tu vibración, si la encauzás mentalmente, si le das fuerza, puede atraer a otro. A otro. Solo que el ser humano cada vez se está poniendo más vago. Claro. Estamos tan inmersos en la tecnología que nos perdemos de la conexión de la esencia, de la mirada. ¿Cuántas veces nos pasa que entramos a un lugar y decimos, uy, acá hay una energía rara. Buena energía, sí. Esa persona no me, no tengo piel. No me permite energía, también. Bueno, prestemos atención a nuestro campo energético. ¿Vos decodificás? ¿Decodificás? No. ¿Filtrás mensajes? A ver, por ejemplo. Si hay algo que no es enorme. Si hay algo que capaz que entendés que no me puedo hacer bien o que no es positivo o negativo. No es mi trato con las almas. ¿Cuál es mi trato? Yo tengo que informar absolutamente todo. Buscaré la forma, las palabras. El correo. Pero tiene que llegar. No es. ¿Vos sabés la responsabilidad que tenés? Sí. ¿El don que te dio por vos? Hoy en día, más con la pandemia, tú vos, el más importante, capaz que profesional, estoy hablando de profesional. No, igual, por favor. Por eso, ahí voy a aclarar. Pero es la realidad. Estoy hablando de la fe. Que uno se aferra a algo. Vos te aferrás a algo. Vos sabés que estás entre el cielo y la tierra, estás vos. Como ese médico que te va a salvar, ¿viste? Entre el cielo y la tierra estás vos. Los médicos son ser maravillosos. Por eso, pero por tu palabra es importantísima. Eso te crece. Cuando se habla de salud, no de la persona, del espíritu, que está o no está, pero es una conexión. Sí, trabajo mucho. Pero cuando una persona va, porque vos, tengo a mi vieja, está muy jodida. Primero. Y vos le podés llegar a decir, tranquilo, que se puede salvar. ¿Qué pasa si no? Porque también, vos no sos doctora en el sentido, y tampoco ves el proceso, capaz que sí, viste una cosa en ese momento y a la semana cambió su historia clínica. ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo lo manejás vos emocionalmente? Yo me manejo de una manera muy especial. Cuando vienen con temas de salud, la primera pregunta es, ¿fuiste al médico? ¿Estás en tratamiento? Bueno, yo lo único que puedo hacer es desde mi parte energética. Visión y mi trabajo de sanación energética, acompañarte a vos y al médico. Este caso que estoy contando de esta criatura, mi primer trabajo fue, ¿dónde lo están atendiendo? ¿Qué médico lo está atendiendo? Y que el médico sepa que estoy interviniendo. Claro. El médico es el médico. Sí, porque esa información ayuda y mucho. Y cada vez hay más, no sé, aquí en Uruguay, pero en Argentina cada vez hay más médicos que están mucho más atentos, no solo al cuerpo físico, sino también al espiritual, al emocional, porque eso ayuda un montón y hace la diferencia total entre la vida y la muerte. ¿Entienden que está directamente vinculado? Sí, cada vez hay más gracias a Dios. Bueno, perdón, hay gente que tiene cáncer y están haciendo un tratamiento y están en el hospital internado que le van y hacen Reiki. También tuve muchos casos de personas con enfermedades terminales que sabían el tiempo que quedaba y me decían, yo quiero vivir este tiempo energéticamente mejor y se ha dilatado el tiempo de vida y han podido estar más tiempo. La energía es todo. Pero todo depende de nosotros. Claro, muy bien. Depende de nosotros ir el 19 y 20 de enero a las 9 de la noche a Enjoy, ahí en Punta del Este, del Salón Río de Janeiro. Las entradas están en su ticket. Aquellos que por temas de trabajo, de disponibilidad, de compromisos no puedan ir, sepan que en breve Noelia estará aquí en Montevideo, generando lo que genera cada vez que viene acá. Un silencio total, una atención de absolutamente todos. Y yo, para redondear, no importa quién, no importa a quién o quién, pero durante toda esta charla hubo, ¿quién te estuvo golpeando el hombro acá? Sí. ¿Sí? No fue Borneo porque se fue. No, pero alguien dijo que te faltó un condimento en el revuelto gramajo. Le está hablando a Marcelo que está detrás de cámara. Marcel Borneo está detrás de cámara y vos recibiste un mensaje de que le estaría faltando un condimento. Te faltó un condimento, pero lo haces muy rico, mejor que yo, dice. Le faltó un condimento, lo haces mejor. ¿Quién te enseñó ese gramajo? No importa, no importa, pero bien. Entiendo el mensaje. Entiendo el mensaje porque en realidad no es que se lo enseñó. El proceso de él como cocinero es desde otro lugar. La relación de él con esa comida va más allá. Muy bien. Y eso fue lo que... Si yo lo tengo que marcar como me lo hace sentir, es una mezcla como a comino o una especie muy parecida. Faltó un poquito más de esa. No le pongas conmino igual. Pero a ella le gustaba, a vos no. A mí no me gusta. A ella, dijiste. A ella, eso quería saber. Dijiste a ella. Eso. Está bien. Muy bien. Bueno, nada, repito. 19 y 20 de enero, 9 de la noche. El Enjoy Punta del Este. O sea, ¿ahora qué día soy? Entradas en su ticket a través de la web las podés conseguir para asegurártelas. Mañana y pasado, así que aprovechen para... Es hermoso. Gracias. Gracias por siempre. Un placer siempre estar acá. Muchas gracias. Buena energía para ustedes. Éxitos para todo a lo largo del año. Te esperamos. Cada vez que vengas acá a Uruguay y golpearnos la puerta, que sos muy bienvenida. Escuchame.